Música ¿Cómo están amigos? Fueron de cabezas Este 24 de abril nos vemos en los 15 años De Dalia Saray Por ahí lo que es en el ejido México Libre De Antiguo Morelos, Tamaulipa Y pues bueno a las 12 de mediodía Por ahí sería la misa Que es la capilla Nuestra Señora de Guadalupe Ahí lo que es en el ejido México Libre Posteriormente a la misa Será la comida en la casa de la familia Sánchez Torres Donde por ahí estará tocando y amenizando el trigo Los cantores de González Música Y por la tarde noche Lobo de San Luis Música Música Pues ahí nos vemos en los 15 años de Dalia Por ahí lo que es este 24 de abril En el ejido México Libre De Antiguo Morelos, Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza Música